Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es continuamos con el resumen después del anime del manga de Kaiju 8 y así es ya subimos la primera parte que se las dejaré en la descripción en esta pestaña por si no lo han visto pero bueno en esta ocasión estaremos relatando la pelea de Kafka y Shinomiya contra el Kaiju 9 que sin duda alguna se puso bastante interesante ya que si como recordaremos del resumen anterior en la primera misión que tuvieron Kafka y Shinomiya con la primera división se encontraron con complicaciones que no esperaban ya que el mismísimo Kaiju 9 se encontraba detrás de la invasión de hormigas Kaiju y en este momento nos encontramos frente a un impactante rival ya que parece ser que el Kaiju 9 se ha combinado de alguna manera con un Kaiju hormiga sorprendiendo a todos aquellos que se encontraban en el campo de batalla de esta manera observamos como el Kaiju 9 reacciona diciendo eh que extraño salí porque sentí la presencia del número 8 podría ser que tú seas el Kaiju número 8 y bueno como recordaremos también en el resumen anterior se nos mostró que Kafka no pudo transformarse por lo que en este momento él se encuentra con bastante desventaja pensando esta cosa también puede detectar Kaijus de esta manera antes de que Kafka pueda reaccionar a la situación observamos como este rápidamente es impactado por una de las balas de aire del Kaiju 9 mientras dice bueno lo sabré una vez que lo pruebe de esta manera Kafka solo puede retorcerse del dolor después de recibir el impacto mientras que Narumi se comunica con la sala de control diciendo como va la transformación del Kaiju 8 a lo que le responden esto no es bueno volvió a fallar de nuevo que debemos hacer a este paso perderemos al Kaiju 8 de esta manera Narumi menciona no nos enfrentamos a un Kaiju normal iré yo mismo a lamentablemente antes de que el capitán Narumi pueda hacer algo observamos que un enemigo más emerge del suelo siendo un segundo Kaiju número 9 por lo cual el capitán Narumi queda completamente impactado mientras que en la sala de control tampoco saben que es lo que está pasando ya que al parecer hay un segundo Kaiju 9 una completa locura y si esto hace referencia directa a lo que vimos en el anime donde se nos mostró como aparecía una réplica del Kaiju 9 atrás de él por lo que en este momento finalmente vamos viendo cuál era el plan del Kaiju 9 de esta forma todos están impactados por la situación a lo que Narumi piensa se dividió se multiplicó o eran dos desde el principio mientras que observamos como Shinonome comienza a pensar en esta situación el capitán Narumi no puede moverse de su posición por lo que yo pero de igual manera antes de que ella pueda hacer algo observamos como aquellos enemigos hormiga que habían derrotado antes comienzan a levantarse y de igual forma esto ocurre en todos los campos de batalla mencionando que al parecer esto es precisamente lo que decía el informe de la tercera división es decir que los Kaijus eliminados se podían levantar una vez más diciendo que si las cosas van a suceder de acuerdo al informe los Kaijus resucitados van a mientras observamos como muchas comunicaciones de los líderes de pelotón comienzan a llegar ya que mencionan este es el líder del pelotón Tabushi el poder de los Kaijus ha aumentado este es el líder del pelotón Miyake aquí sucede lo mismo la situación ha cambiado por completo aquí Shinomura es lo mismo aquí de esta manera la sala de control queda completamente en shock diciendo que al parecer el ataque realizado por el Kaiju número 9 está atacando en un área demasiado amplia expandiéndose mucho más allá de lo que había informado la tercera división así es parece ser que la amenaza a la cual están enfrentando en este punto es mucho más grande de lo que pudieron haber imaginado y esto confirma una vez más el grado de evolución que ha tenido el Kaiju número 9 de esta manera el capitán Narumi queda bastante impactado por todo esto diciendo la situación ha dado un giro de 180 grados solo con la aparición de ese bastardo así que este es el Kaiju número 9 mientras observamos una escena bastante imponente del Kaiju 9 el cual como lo comenté antes tomó una nueva forma al combinarse con el Kaiju hormiga además de que parece ser que también ahora tiene la capacidad de atacar con múltiples proyectiles a la vez por lo que sin duda alguna su potencia ha aumentado demasiado de esta forma observamos como el Kaiju 9 comienza a hablar diciendo parece que las semillas han sido sembradas ahora bien Kaiju número 8 te mataré y obtendré ese gigantesco poder tuyo de esta forma sin perder el tiempo el Kaiju 9 comienza a atacar a Kafka ahora impactando en su pierna derecha mientras Kafka piensa mierda entonces así de problemáticos son sus ataques cuando no puedes verlos ya que si hay que recordar que Kafka no ha enfrentado al Kaiju 9 mientras se encuentra en su forma humana por lo que sin duda alguna es realmente sorprendente que pueda sobrevivir incluso en esta situación de esta forma vemos como Kafka se prepara para transformarse una vez más mientras dice este Kaiju es realmente peligroso tengo que derrotarlo lamentablemente al igual que pasó antes una vez que Kafka intenta hacer su transformación esta simplemente se detiene de golpe mientras que dice tengo que derrotarlo aquí ¿por qué? de esta manera vemos que Kafka se encuentra totalmente contra las cuerdas frente a un enemigo que simplemente no puede derrotar obviamente no puede hacer nada sin su poder Kaiju por lo que Kafka solo puede decir mierda de esta forma vemos como el Kaiju 9 se prepara para eliminar definitivamente a Kafka diciendo adiós Kaiju número 8 pero antes de que pueda terminar esa frase observamos como alguien salta sus espaldas y de repente lo corta por la mitad sin que este sepa que demonios está pasando para revelarnos que la mismísima Kikoro Shinomiya ha llegado al campo de batalla para salvar a su gran amigo a lo que Kafka queda totalmente sorprendido de esta forma el Kaiju 9 muy confundido se pregunta quien demonios es ella a lo que Shinomiya bastante badass responde está bien que no me recuerdes de todos modos hoy será el día en el que te mataré de esta forma ante tal situación observamos como Isao Shinomiya se encuentra muy preocupado pero su segundo al mando le dice rápidamente no puedes salir Isao estás planeando salir allí tú mismo si el número 8 se descontrola ¿correcto? alabo tu determinación pero el uso de las armas enumeradas reduce tu esperanza de vida si las usas tan frecuentemente acabarán matándote de esta forma ante tal escenario observamos como Isao responde lo sé y esto es una prueba que la próxima generación tiene que superar por su cuenta mientras observamos a la mismísima Shinomiya junto a Kafka de esta forma observamos como Shinomiya le pregunta si acaso puede transformarse a lo que él menciona que no a pesar de que lo ha intentado varias veces pero lamentablemente ha fallado en todas esas ocasiones de esta forma Shinomiya comprende la situación y se pregunta si acaso el Kaiju 9 está haciendo algo al respecto para evitar que Kafka se transforme de cualquier manera en lo que se encuentran pensando al respecto de esto observamos como el Kaiju 9 se prepara para atacar a lo que rápidamente Shinomiya y Kafka alcanzan a esquivar ese primer ataque de esta forma Shinomiya prepara un plan diciendo golpearé al objetivo lo suficientemente fuerte como para detener sus movimientos si el número 9 está interfiriendo en tu transformación puede que tengas una posibilidad de transformarte en el momento en el que se esté recuperando es frustrante tener que admitirlo pero necesito de tu ayuda para derrotarlo ante este escenario Kafka simplemente dice entendido y ahora si comienza el plan de ataque ya que Kafka y Shinomiya se separan para intentar enfrentar al Kaiju número 9 a lo que vemos que este encuentra una solución bastante práctica ya que se nos muestra como el Kaiju 9 puede separarse sin mucho problema para así apuntar a ambos adversarios al mismo tiempo de esta manera a pesar de que Shinomiya si puede esquivar los ataques con un poco de problemas Kafka al encontrarse en un nivel un tanto inferior recibe varios de los impactos aunque todavía alcanzando a sobrevivir de cualquier forma Shinomiya se percata de que el Kaiju 9 es completamente impredecible de esta forma observamos como el Kaiju 9 ataca desde un edificio a lo cual ahora si finalmente logra impactar a Shinomiya mientras que el Kaiju 9 grita uno menos aunque parece ser que Shinomiya sigue muy determinada en continuar atacando ya que a pesar del daño recibido ella se encuentra lista para contraatacar algo que sorprende bastante al Kaiju 9 y no sabe que demonios está pasando con esta chica a lo que observamos como el pensamiento de Shinomiya dice no quiero volver a perder algo sin ser capaz de hacer nada esta vez yo seré quien proteja mientras observamos como Shinomiya se enfrenta mano a mano con el Kaiju 9 ya que como lo comentamos antes lamentablemente Kafka no se encuentra al nivel suficiente para poder enfrentarlo de esta forma desde la sala de control mencionan que no esperaban que Shinomiya hubiera mejorado tanto y es básicamente como si la estuviera viendo a ella cuando era más joven refiriéndose precisamente a la madre de Shinomiya y es que en este momento comenzamos un flashback en donde Shinomiya está observando una transmisión hablando precisamente de su madre y nos dice Hikari Shinomiya la capitana de la segunda división volvió a subyugar magníficamente al Kaiju responde a la multitud que se ha reunido para darle una bienvenida de héroe con una cálida sonrisa está equipada con una de las armas más poderosas de las fuerzas de defensa la número 4 su apariencia en el campo de batalla es indudablemente aquella de una valquiria observando como en efecto Hikari Shinomiya ha destruido completamente a sus adversarios de esta forma observamos como en la transmisión alaban bastante a Hikari mientras que se nos muestra que aquellos que están viendo esta televisión son Kikoru junto a sus compañeros los cuales muy emocionados dicen hey esa no es tu madre Kikoru en serio es increíble que genial tu madre es la más fuerte obviamente ante estos comentarios está bastante emocionada diciendo que si ella es su mami por lo que ahora regresando a casa observamos como ella se encuentra con su madre la cual está bastante cansada después de haber trabajado tanto pero esto a Kikoru no le importa mucho ya que se lanza a abrazar a su madre diciendo bienvenida a casa ante esta situación Isao rápidamente le dice a Kikoru que ella está muy cansada pero observamos como Hikari a esto no le importa y comienza a sujetar a su hija para jugar con ella a máxima velocidad por lo que si Hikari demuestra que incluso ante esta situación ella siempre va a tener tiempo para su hija de esta forma Kikoru comienza a hablar diciendo hoy estuve viendo la televisión en el refugio de evacuación todos estaban diciendo que eras genial mami a lo que rápidamente Hikari pregunta si acaso hubo algún herido pero obviamente gracias a su trabajo no hubo ninguno por lo que ella dice me alegra escuchar eso de esta manera Kikoru se percata que su madre está un poco herida a lo que ella dice que si se hirió un poco debido a que el Kaiju que enfrentó era bastante fuerte al darse cuenta de esto Kikoru rápidamente se dirige muy seria con su madre y le dice mami me uniré a las fuerzas de defensa y te protegeré de esta manera al escuchar el comentario Hikari simplemente le responde entonces cuando estés en problemas Kikoru mamá vendrá a salvarte lamentablemente esas palabras no pudieron cumplirse al pie de la letra debido a que inmediatamente observamos el momento de la muerte de Hikari en el cual todos se encuentran conmocionados por la pérdida de esta heroína mientras se nos dice la reciente catástrofe causada por el Kaiju número 6 ha dejado una enorme cantidad de daños en particular la pérdida de Hikari Shinomiya la capitana de la segunda división ha ensombrecido sin duda los corazones de muchos si no fuera por su devoción y sacrificio los daños y las víctimas habrían sido seguramente mayores lamentablemente por este hecho observamos a Kikoru completamente destrozada por la situación mientras repite una y otra vez mentirosa, mentirosa, soy una mentirosa comenzando a llorar desconsoladamente diciendo dije que la protegería perdón mami lo siento de esta forma observamos como Kikoru voltea a ver a su padre el cual se encuentra completamente serio ya que de igual forma algo se rompió dentro de Isao de esta manera regresando con Shinomiya esta piensa lo siento mami no fui capaz de protegerte pero a cambio me volveré la más fuerte en mi campo de batalla protegeré a todos en tu lugar mami no dejaré que mis camaradas mueran regresando una vez más a la batalla principal en donde observamos que a pesar de que parecía que Kikoru podía dar un golpe directo el Kaiju número 9 ya la estaba esperando para eliminarla completamente ya que había preparado un cañón para impactarla desde abajo de esta manera a pesar de que todo parecía perdido para Kikoru observamos que Kafka no se rinde ya que él al darse cuenta de la situación impacta con toda la fuerza que tiene a la hormiga para sacarla de balance y así evitar que pueda golpear a Shinomiya observando que con esta patada él se quiebra la pierna así es algo bastante impactante de cualquier manera gracias a este ataque de Kafka ahora observamos como Shinomiya aprovecha la oportunidad que le ha dado su compañero para tratar de dañar lo más posible al Kaiju 9 utilizando la técnica de hacha estilo de la tropa sexta forma y rebanando completamente al Kaiju número 9 a lo que observamos como rápidamente Shinomiya le grita a Kafka ahora por lo que sí es el momento para que Kafka se transforme de una vez por todas a lo que éste rápidamente se prepara diciendo Kikoru me abrió el camino definitivamente me transformaré aquí lamentablemente en ese momento observamos como en la mente de Kafka aparece aquel Kaiju misterioso en su interior por lo que parece que precisamente eso es lo que está interfiriendo con su transformación ya que en ese momento Kafka ve una imagen en la cual el Kaiju número 8 está acabando con Shinomiya y todos sus compañeros y debido a esta ilusión una vez más Kafka no puede transformarse por lo que finalmente Kafka se percata de la verdad y es que todo esto no es culpa del Kaiju 9 sino más bien esto es culpa del miedo que tiene actualmente en ese momento debido a que perdieron su única oportunidad observamos como el Kaiju 9 comienza a atacar al mismo tiempo tanto a Shinomiya como a Kafka por lo que observamos como ambos reciben graves daños incluso el arma de Shinomiya es destruida de esta manera Kafka en el suelo y con mucha sangre comienza a decir mi propio miedo de ser devorado por el Kaiju y matar a mis camaradas así que eso era todo de esta manera observamos una escena completamente épica ya que a pesar de que Shinomiya recibió varios golpes de lleno ella aún así sigue en pie diciendo no me menosprecies mientras se encuentra preparada para seguir con el combate de esta forma Shinomiya se lanza al ataque mientras dice y no solo a mí la capitana Ashiro el vicecapitán Hoshina Leno y nuestros otros camaradas no te atrevas a menospreciarlos ante todo no te subestimes a ti mismo ni a nosotros las fuerzas de defensa debido a este discurso finalmente Kafka se da cuenta de la situación ya que el miedo que tenía sobre perder el control no tenía ningún fundamento diciendo soy un idiota no hay forma de que pudiera matar a personas tan fuertes y geniales diciendo debo confiar en mis camaradas y ahora sí comenzando una vez más la transformación del Kaiju 8 observando como finalmente el objetivo se ha cumplido y Kafka se ha transformado una vez más a lo que Shinomiya dice siempre llegas tarde Kafka Hibino de esta manera antes de continuar en el escenario observamos como la primera división está teniendo algunos problemas diciendo no podemos permitirnos ampliar más la línea de frente no dejen que salga de la zona de subyugación a lo que también Shinonomi menciona cielos estos tipos no se acaban nunca tenemos que encontrar una forma de salir de esta pero en ese momento un informe llega a todos los de la primera división ya que dicen informando hay una nueva lectura en la zona de subyugación del lado oeste es el Kaiju número 8 así es una vez más el Kaiju 8 se hace presente a lo que vemos como el capitán Narumi menciona aquí está por lo tanto pasaremos a la segunda fase a lo que Shinonomi piensa la pregunta ahora es si este resultado es algo bueno o algo malo para nosotros fue buena idea enviar a Shinomiya de cualquier forma ahora sí regresamos al campo de batalla principal donde Kafka y Shinomiya ya se encuentran juntos a lo que observamos como el Kaiju 9 menciona lo sabía tú eres el Kaiju número 8 de esta manera observamos como el Kaiju 9 comienza a emitir un sonido con el cual es capaz de hacer que varios Kaijus hormiga a los alrededores comiencen a levantarse a lo que Shinomiya se percata que además el Kaiju número 9 ha cambiado de forma pareciendo que todavía tiene mucho más poder afortunadamente a pesar de esta situación el Kaiju 8 se encuentra totalmente tranquilo tomando el hombro de Shinomiya y diciendo gracias Kikoru en realidad aún no puedo confiar en mí mismo pero confío completamente en ustedes al 100% mostrándole directamente una sonrisa a Shinomiya por lo que esta se ve bastante sorprendida y después como Zundere que se respeta simplemente dice lo que sea a lo que Kafka menciona lo siento pero podría ser tú quien se haga cargo de las hormigas cosa que molesta bastante a Shinomiya la cual menciona de entre todas las personas pedirme a mí que me encargue de esos debiluchos te mataré yo misma si no ganas de esta forma Kafka simplemente responde entendido destrozaré al número 9 a golpes y ahora si observamos como el Kaiju 8 se lanza al ataque y a pesar de que varias hormigas intentan atacarlo a sus alrededores este ni se inmuta y sigue corriendo hacia adelante ya que Shinomiya se encarga de ellos muy fácilmente para abrir el camino para Kafka de esta manera vemos como ahora si el Kaiju 8 y el Kaiju 9 se encuentran frente a frente a lo que el Kaiju 9 dice te debo mucho desde nuestro último encuentro Kaiju número 8 desde entonces salí de mi caparazón literalmente de esta manera observamos como el Kaiju 9 se prepara para atacar a máxima potencia diciendo ahora puedo matarte pero una vez más antes de que pueda emitir el último sonido observamos como el Kaiju 8 lo perfora completamente y le arranca su núcleo aunque menciona que al parecer el núcleo que ha tomado es el de la hormiga y no directamente el del Kaiju 9 de cualquier forma menciona que al ver la batalla con Kikoru puede deducir que el núcleo también se encuentra en esa parte de la hormiga por lo que si el Kaiju 8 está demostrando su impresionante potencial e inteligencia de esta forma obviamente al darse cuenta del peligro que representa el Kaiju 8 el Kaiju número 9 comienza a emitir una gran cantidad de proyectiles a lo que el Kaiju 8 puede bloquear todos y cada uno de ellos a través de sus puños de esta forma Kafka nos explica que después de ver el gran poder del Kaiju 8 fuera de control él se dio cuenta de que aún no ha sido capaz de sacar todo el potencial del Kaiju número 8 mencionando que esto es irónico ya que tras haber perdido el control de su cuerpo ahora sabe cómo controlarlo mucho mejor que antes observando cómo una vez más Kafka se dirige a máxima velocidad a atacar al Kaiju número 9 el cual es capaz de lanzar un ataque desde el suelo para capturar a Kafka diciendo te tengo aunque este utiliza la propulsión de sus pies para lanzarse al aire a máxima velocidad liberándose fácilmente del Kaiju 9 para después también utilizar la misma propulsión y lanzarse hacia abajo de esta manera el Kaiju número 9 no puede creer lo que está enfrentando preguntándose qué demonios le ha pasado al Kaiju 8 ya que parece ser que su poder actual es mucho más grande del que había calculado a lo que ahora si observamos como Kafka dice prepárate esta vez no voy a dejar que escapes mientras que el Kaiju 9 menciona que al parecer hay algo muy diferente en el Kaiju 8 aunque ya es demasiado tarde para él debido a que Kafka impacta su puñetazo el cual destroza completamente todo el cuerpo del Kaiju 9 diciéndonos que lo ha pulverizado por completo y terminando a su vez de esta manera el resumen la verdad es que esta historia fue bastante intensa sobre todo por el problema que Kafka había atravesado después de su batalla con Isao y el miedo de que el Kaiju 8 se saliera de control pero es bastante genial como Shinomiya a final de cuentas lo hace entrar en razón y ahora si vemos el regreso del Kaiju 8 lo cual es sencillamente perfecto pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a los dioses Gustavo el Duzabe Gonzalo Salazar Maxi Sebastián Betancur de Beyond Erlauti y Ayrton Peralta y ahora si sin nada más por añadir adiós ¡Gracias por ver!